Hola amigos, bienvenidos a tu canal Blog de Animales. Hoy te hablaremos de qué es la fibrosarcoma en gatos, cómo saber si mi gato padece de cáncer y qué puedo hacer. Recuerda que para ampliar este tema puedes ingresar a nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción. Ahora sí, comencemos. ¿Qué es la fibrosarcoma en gatos? Existen enfermedades bastante graves que pueden afectar la salud de nuestro gato y que posiblemente los lleven a morir. Es importante conocer los síntomas de este tipo de enfermedades para intervenir de forma oportuna y tratar de ayudar a salvar la vida de nuestro querido compañero felino. En este video te hablaremos de un tipo de tumor cancerígeno conocido como fibrosarcoma. ¿Pero qué es fibrosarcoma en gatos? Se denomina fibrosarcoma el proceso cancerígeno provocado por una tumoración sucutánea. Quiere decir que se encuentra debajo de la piel, pudiendo expandirse internamente de forma peligrosa y afectando los órganos internos. En este caso, el fibrosarcoma puede llegar a ser letal dependiendo de la gravedad. El cáncer es una enfermedad que afecta a una gran cantidad de gatos y perros en todo el mundo, aunque en los perros es mucho más común el cáncer en sus diferentes variantes y aunque al gato le ocurre en menor cantidad, esta enfermedad tiende a ser mucho más agresiva en los felinos y es mucho más difícil de detectar porque el gato no muestra síntomas tan evidencia por su tolerancia al dolor. ¿Cómo saber si mi gato tiene cáncer? El gato puede presentar algunas señales que nos muestran que puede estar enfermo poseer cáncer. En el caso mencionado del fibrosarcoma, podemos evidenciar que puede presentar protuberancias, es decir, que las podemos percibir y palpar. Salen en cualquier parte del cuerpo y su crecimiento puede ser más rápido a más lento, dependiendo del grado del cáncer. Si tu gato tiene alguna herida, infección o llaga que a lo largo del tiempo no se puede curar, es una señal de que el cuerpo no está realizando su proceso natural. En estos casos, es posible que el gato tenga cáncer, pues afecta en gran medida la recuperación de estas enfermedades. El caso más grave e impactante que podemos percibir son las secreciones en sangre, ya sea a través del vómito o diarrea. Ahora, esto es una alarma de que tu gato está pasando por un proceso de dificultad. Debemos acudir al veterinario para que pueda determinar la gravedad de los síntomas y si puede afectar de forma crítica la salud de nuestro menino. En consecuencia directa, con todos estos síntomas mencionados, también podremos percibir una notable pérdida de peso del gato. Además, verás que su actividad física disminuye y estará durmiendo mucho más de lo habitual. En algunos casos, se puede tornar hasta de mal humor, algo que no es común en la mascota. Cuando el cáncer logra infectar ciertos órganos, es en donde empiezan a haber los problemas graves, pues puede afectar en especial a los pulmones del gato y verás que tiene dificultad para respirar. ¿Qué hacer si descubro que mi gato tiene cáncer? Si observas algunos de estos síntomas y compruebas que lo causa el cáncer fibrosarcoma cuando visites al veterinario, entonces se puede realizar algunos tratamientos para ayudarlos. Entre estos se encuentra la quimioterapia, la cirugía que es la más común y se puede realizar de forma total o parcial. Esta cirugía la va a determinar el médico, dependiendo de lo que sea mejor para tu mascota y su calidad de vida. En vista de lo que hemos considerado, esperamos haberte ayudado a conocer qué es el fibrosarcoma en gatos y qué hacer si tu gato padece de cáncer. Recuerda que contamos con tu apoyo mediante un like o un comentario. Suscríbete al canal que es totalmente gratis y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Hasta la próxima amigos.